Desde Spokuricitarios, en audio y video, te ofrecemos nuestros servicios de anfitrionas para activaciones, informes al celular 998262098, visita nuestro fanpage HC Producciones, hacemos de tu fiesta algo diferente. Ahora en Chimbote llegó, Aulet, Imperio, la tienda de los remates, ropa para caballeros, con marcas importadas, llévate pantalones chisú, element, desde 50 soles, polos, camisas, poleras, zapatillas, adidas, nai, puma, desde 50 soles. Tenemos toda una variedad en prendas, solo para caballeros, visítanos en Alfonso Ugarte, cuadra 6, Aulet, Imperio, la tienda de los remates. ¡Continuamos aquí en Adivertirse! Un saludo muy especial para toda la gente que nos ve en Cochco Santa, toda la gente que nos ve también en Rinconada, la gente de San Jacinto, Moro, Nepeña, la gente de Casma, también que siempre cada tarde están con lo mejor del espectáculo aquí en Adivertirse. Vamos con la primera nota del espectáculo y comencemos con Magali Medina, Magali Medina que el día de ayer en su programa ha dicho que no le tiene miedo a Nicola Porchela a las demandas que le haga, dice que no, no me importa, yo también tengo mis abogados, no tengo miedo a tus abogados, es lo que ha dicho Magali Medina. Vamos a ver las imágenes, adelante con la nota de Magali Medina, sí, director. A mí no me vienes a amedrentar, amenazar con tu abogado, el abogado Abanto, el abogado de Yoshia. La periodista Magali Medina se pronunció sobre la demanda que le ha entablado el Esquerrero Nicola Porchela, quien llegó hasta el Ministerio Público para hacerlo. ¿Cola Porchela, un ser al que no se le puede tocar, intocable, por qué? ¿Por qué es intocable él? Cuestionó Magali Medina para luego decir que es una mujer que no le tiene miedo ni a él ni a su demanda. Yo no me llamo, por si acaso, no me llamo Poli Ávila, yo no me llamo Claudia Mesa, yo no me llamo Daniela Arroyo, yo no tengo 18 años, no tengo 19 años. Este cuero está bien duro y tengo cuero de rechancho, así que a mí no me vienes a amedrentar, amenazar con tu abogado, el abogado Abanto, el abogado de Yoshiyama, el abogado de Chinmas ese, abogado Abanto, ¿ah? Asimismo, dejó en claro que la opinión que tiene sobre Nicola Porchela es subjetivo. Que tú eres tal o cual, tienes tal o cual cualidad, eso es subjetivo, mi opinión. Y que yo sepa, la libertad de expresión en este país está garantizada en la Constitución del Estado. ¿Cómo terminará esta demanda? ¿Qué tal? ¿Cómo terminará la demanda, no? Entre Bagali y Nicola Porchela. Bueno, eh, ha dicho, ¿no? Tengo... ¿Cómo ha dicho? Tengo cuero de chancho, ha dicho, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente nota, bronca entre... ¿Qué pasó aquí? Tula Rodríguez, siempre uno se le preguntaba cómo va la relación con los hijos de Carmona, cómo va lo de Carmona. Ella decía que es una relación recontra bacán, que ella quiere a sus hijos, como que si fuesen sus hijos mismos, no de ella. Que la relación entre los hijos de Carmona estaba bien y toda la cosa, pero sin embargo, ¿qué pasó? Dicen que hay una bronca, se ha destapado una bronca, entre Tula Rodríguez y sus hijos. ¿Por qué? Están disputando, se dice, la administración de bienes. Vamos a ver las imágenes, adelante con la nota. Hace unas horas se ha dado a conocer la batalla legal que ha iniciado Tula Rodríguez, para ser quien administre los bienes de su esposo, Javier Carmona, quien tras el proceso de interdicción que inició la conductora de En Boca de Todos, sería declarado incapaz absoluto. Sus hijos han contrademandado y se están viendo enfrentados legalmente. Sin embargo, Lucas Carmona Viso, hijo de Javier Carmona, y además codemandado en este caso, asegura en sus declaraciones que su padre hubiera querido que él y su hermano Emilio Tadeo se encarguen de administrar sus bienes. Fue Magali Medina quien sacó a la luz la demanda, mostrando los documentos sobre la solicitud de Tula Rodríguez ante el primer juzgado permanente de familia, que le pide al Poder Judicial ser curadora, para así administrar los bienes de su esposo, Javier Carmona. Para que diga, de ser el caso en su interpretación, ¿a quién elegiría su esposo de apoyo o por qué motivo? Dijo que por un tema de madurez y administración hubiese sido yo, porque tengo trabajo estable, tengo propiedades, incluso Lucas pedía que salga a su nombre algunas cosas, como el departamento, y su papá decía que no quería. Ante esto, Lucas Carmona ha respondido legalmente y ha pedido ser el administrador de los bienes de su padre. Todo esto junto a su hermano Emilio, e incluso habrían acusado a Tula Rodríguez de haber abandonado a Javier Carmona. Para que diga, ¿a quién elegiría su padre como apoyo y por qué motivo? Dijo, a mí y a mi hermano. Uno de los hijos de Javier Carmona ha acusado a la conductora de televisión de haber abandonado a su padre, e incluso de serle indiferente. Todo ello tras que Tula Rodríguez iniciara el proceso legal de interdicción, con lo que el exgerente sería declarado incapaz absoluto. Así lo dio a conocer Magali Medina en su programa, donde leyó el documento que da cuenta de la acusación contra Tula Rodríguez. ¿Por qué el hijo de su esposo afirma que usted ha abandonado a su esposo y ellos son los que satisfacen las necesidades de aquel y que ha sido indiferente? Junto a esto, se lee la respuesta de Tula Rodríguez. Y que lo visita de 20 a 30 minutos. Miren ustedes. Y ella dice, rechazo esa afirmación y se debe a que quizás desea él ser el administrador, el administrador de los bienes. Marta Añahuis, abogada de los hijos de Javier Carmona, sostuvo lo siguiente Magali Temel afirma. Sabemos que de pronto, pues, sería, está haciendo una, me pide un costo porque ni siquiera va a ver los esposos, la puta va 10 minutos. ¿Qué tal bronca, no? Todo por los bienes de Carmona. Bueno, pues, uno de los hijos quiere administrar los bienes de su papá. Sin embargo, Tula Rodríguez también está pidiendo la administración de los bienes. Ahora, ha llamado la atención esto que ha dicho el hijo, uno de los hijos, de que Tula Rodríguez cuando visita a su papá solamente va por 20 minutos a 30 y luego se retira, ¿no? No se queda ahí, no le extraña al papá. ¿Qué pasa, Tula? Aunque en una entrevista yo he escuchado decir a Tula de que ella, como que, bueno, se dedica a sus trabajos, a sus empresas, y no tiene tiempo, de repente, no, para quedarse, pero a su esposo, ¿no? Tiene que cuidarlo, tiene que, de repente, una noche quedarse con él, ahí, cuidarlo. A Javier Carmona, ¿no? Por otro lado, se dice que, de repente, pues, Tula, como tiene varias empresas, como sabemos que tiene varias empresas, de repente, pues, ella debe estar, lógicamente, administrando sus empresas de ella y los bienes, los bienes de Javier, bueno, ¿no? No sería malo que lo administre el hijo, ¿no? Ya que Tula, de repente, está ocupada en otros negocios, aunque ella quiere todo, ella dice, no, 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 yo quiero administrar los bienes también de mi esposa, es lo que ha dicho Tula Rodríguez, está en tremenda bronca. Vamos ahora con lo que ha llamado la atención, siempre lo veíamos, ¿no? En la farándula, con, de repente, por ahí conquistas, inclusive imágenes de cámaras indiscretas, bueno, luego, lógicamente, de que se retiró del fútbol, del deporte. ¿De quién estamos hablando? De Chiquito Flores. Hoy llamó la atención, Chiquito Flores, por la mañana, ha sido arrestado por presunta violencia física contra su pareja. Vamos a ver lo que se difundió hoy por la mañana en los diferentes programas de televisión. Vamos a escucharlo, adelante. En la batalla vemos a Chiquito Flores. Él ha sido detenido por presunta violencia física a su pareja. La información todavía está en desarrollo. Lo que se sabe hasta el momento es que él habría intentado extrangular a su pareja, a su conviviente. Ahora, él ha sido detenido en la comisaría Santisabel de Carabahillo. Nosotros tendríamos que comunicarlo porque es una noticia de último minuto. Sin embargo, más adelante en el noticiero ustedes van a tener el desarrollo de la noticia y todos los detalles. Qué lamentable esta situación, si es que se llega a comprobar que es cierto. Acaban de detener a Juan Chiquito Flores por intentar estrangular a su pareja, señores. ¿Qué es esto, por Dios? Mirá, no, ya estoy, ya se la acabó ya. Chiquito Flores, ya que se llama. ¿Qué tal, señores? Chiquito Flores quiso estrangular a su pareja, imagínense. Ha sido detenido. Dicen que su pareja tiene 20 años menos que él, ¿no? Es menor, 20 años menos. Bueno, la circunstancia, el motivo, todavía no se sabe. Pero lo que sí, lógicamente, ha salido en la prensa es de que está detenido, ¿no? Por, pues, violencia física ante su pareja. Vámonos al corte comercial, vámonos a la pausa. Luego venimos con un video musical y más adelante, la chica a divertirse de la semana. No se lo pueden perder, ¿ah? En este lindo viernes de fin de semana. Regresamos. Chimpote, ahora disfruta. Del más rico pollo a la brasa, frente a la plaza de armas. Sí, visita nuestro nuevo local, Napo Chicken, en Avenida Pardo, 364. Y saborea el más delicioso pollo a la brasa. Crocantes papas fritas, riquísima ensalada, y su encurtido de napo. Acompañado de exquisitas cremas, y variadas bebidas, con una atención de primera, para pasar momentos agradables, en familia, o con los amigos. Napo Chicken. Recuerda, te esperamos en Chimpote, en nuestro nuevo local, en Avenida Pardo, 374. Visítanos también, en Girón Espinar, 578. Y en Nuevo Chimpote, frente a la Plaza Mayor, en Avenida Argentina, Urbanización Unicreto. Atendemos también, con todo tipo de tarjetas. Napo Chicken, con la calidad y sabor de siempre. Cevichería Restaurant Cevichela, con lo más rico en pescados y mariscos, te invita a disfrutar de un ambiente familiar. Ven y saborea nuestros variados potajes, el rico ceviche, jugoso, jalea, chicharrón de pescado, arroz con mariscos, chaufa de mariscos con pescado. Todos los días, comidas criollas, cuyes, costillar, chicharrón de chancho, frejolada de pato. Aprovecha nuestros super combos y tríos, ceviche más chicharrón, y arroz con mariscos, pídelo, a 25 soles. Atendemos platos a la carta. Contamos con wifi gratis. Síguenos en nuestro Facebook, Cevichería Restaurant Cevichelas. Visítanos en nuestro único local, en Avenida Buenos Aires, S24, El Porvenir, frente a la Farmacia Lozano. No tenemos sucursales. Atendemos también, con tarjetas Visa y Mastercard. Mayo, mes de mamá. Porque ellas se merecen lo mejor. Pensamos en ti, mamita. Visita Óptica Buena Visión y Óptica Luminex. Tenemos para ti paquetes incomparables para tus ojos. Ahora, realza la belleza de tus ojos. Visitando Óptica Buena Visión en Girón Espinar 488 y Óptica Luminex. En Girón Manuel Villavicencio 454. Servicio total para tus ojos. Paquetes con monturas desde 85 soles. Bajo la cobertura de Óptica Cornilens. Más de 35 años brindándote el mejor servicio óptico. Las mamis están de fiesta. Por el Techies Butin. Tenemos el regalo perfecto para ellas. Toda la ropa, carteras y accesorios. Con grandes descuentos. Techies Butin. Contamos con toda una variedad de emprendas. Solo para ellas. Ropa es por casual y de vestir. Tenemos lindas carteras y bolsos. Para mamá en su día. Techies Butin. Premia tu preferencia. Por cada compra que realices. Reclama tu cupón. E ingresa al sorteo de grandes premios. Visítanos en Manuel Ruiz. 582. Están 7, 8 y 10. Techies Butin. Solo boda. Visita también Violeta Butin. ¡Feliz día mamá! Te desea Techies Butin. La Butin de las reinas. La Butin de las reinas. Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh oh 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 I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki Buria explota como el saquisaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Un besito bien suave Un besito bien suave Un besito bien suave Dice que no quiere Dice que no quiere pero se quiere conmelo Un besito bien suave Un besito bien suave Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Ahí estamos, ese fin de semana Convertiendo con todos nuestros televidentes Siempre también invitando a toda la gente Ya saben, HC Producciones Les ofrece de todo para sus activaciones Si tú estás de repente pensando Por esas fiestas, hacer activaciones Promociones de tus productos Pues confía ya en HC Producciones Estamos siempre respaldados por diferentes marcas De las cuales siempre estamos también trabajando Diferentes empresas Que siempre también prestan el servicio de HC Producciones En activaciones, anfitrionaje, animación Alquilar de equipos de sonido Alquilar de equipos también de publicidad móvil Sí, publicidad móvil Para promocionar sus productos También para sus fiestas Sonido, luces, DJ, animación Tenemos toda una variedad de servicios Para sus eventos y activaciones También si quieres ser auspiciador Del programa Divertirse Puedes comunicarte ya 998-26-2098 998-26-2098 O también puedes ingresar a nuestro fanpage Recuerda, HC Producciones Ahí estamos siempre con guapas anfitrionas Para volanteo, activación, anfitrionaje Y además también Tenemos también, recuerden, para fiestas Los Muñecos Lega Muñecos LED Vámonos al corte comercial Luego venimos con más Ah, luego venimos con lo del concierro también Anuel y Karol G Quienes son los chicos de las parándoles Que estuvieron presentes Hoy Aldarita nos trae las imágenes Aldana estuvo presente allí en el concierto Y nos trae imágenes también de lo que fue este gran Conciertazo de Anuel y Karol G Vámonos al corte y regresamos No se muevan Advoces Número Also Todos tienen una madre Para ti mamá En tu día Ya no quiero sufrir El Grupo de Oro que conquistó tu corazón Ya no quiero sufrir Grupo 5 Sí, Grupo 5 En el Fiestón de Mar Grita, déjate ver Domingo 12 de Mayo En el Videro Moestal Llega la orquesta que arrasa con todo Ya no quiero sufrir El Grupo de Oro del Perú Grupo 5 Ya no quiero recordarte más Perdi la esperanza en ti Grupo 5 Con el concierto más grande Vaya mamá Juntos Quisieran hacer de nuevo A la única diosa hermosa del amor Qué lindos son tus ojos Dina Dina Pocar O llamar no llamas mal a tú El ídolo del pueblo Víctor Manuel del Perú La parahona de la cumbia Mar y sol Mar y sol Y la magia del rompe Domingo 12 de Mayo Desde el mediodía En la explanada El Videro Moestal Ven con toda la familia Y regálale el mejor espectáculo en su día Habrá feria de comidas químicas Con mesas y sillas Juegos recreativos para los niños Y por el día de mamá Con una entrada Ingresan dos personas Hasta las 3 de la tarde Niños Ingresan gratis Un evento Con la garantía de Radio Nova Cuando sabes realmente que dejaste tu zona de confort Cuando viajas buscando la excelencia Como estudiante Y también como profesor Así te cuesta estar lejos de los que más amas La zona de confort no es un lugar Es tan solo una decisión Estás dispuesto a cambiarla UCB Desde 1990 Formando profesionales de éxito La Academia Coronel Francisco Bolognesi Premiada cada año por peruana de opinión pública A nivel nacional Como la mejor academia de preparación A las escuelas militares y policía nacional Anuncia su ciclo exclusivo Para el ingreso A la Escuela de la Policía Nacional de Nuevo Chimbote Matrículas Nuevo Chimbote Espalda de Cenati Bellamar No te dejes engañar Prepárate con los mejores Te esperamos Inicio de ciclo 6 de mayo 7 raíz de X Es igual a 12 más X 7 raíz de X al cuadrado Es igual a 12 más X al cuadrado Que es igual al cuadrado del primero Que es 144 Más el cuadrado del segundo Y como no me sale Mejor me voy a la pre CEPRE de la Universidad San Pedro Inicio de clases 13 de mayo En el mes de mamá Comercial Santa María La tienda que sí te atiende Presenta ahora su nueva línea de colchones paraíso En su más extensa variedad de modelos Royal Prince Merallón Superstar Y mucho más Hay un colchón paraíso para mamá Al mejor precio Ahora sin intereses Con la tarjeta del BBVA Banco Continental Comercial Santa María La tienda que sí te atiende En Manuel Ruiz 628 Beto Sinport Garantía total Las mejores orquestas y grupos del Perú Así lo confirman Teclados Sintetizadores Agua Marina Trompetas Trombones Grupo Sin Tom Guitarra Bajo Armonía De todo en instrumentos musicales Papilón Papilón El rico vacilón Beto Sinport Equipos de audio Y mucho más Beto Sinport La casa del músico profesional Ahora en Chimbote Alfonso Huarte 635 Teléfono 260813 Beto Sinport No hay más ¿Deseas terminar lo más rápido Tu secundaria y primaria? Haz el primer grado Al quinto grado de secundaria En solo 3 años Estudiando En el Colegio Católico Religioso Particular Monseñor Marco Olivardoni Y las clases Son solamente los sábados y domingos En las modalidades Presenciales Semipresenciales O a distancia Y también hay clases interdiarias Lunes, miércoles y viernes O martes, jueves y sábado Ofrecemos Talleres de arreglo de celulares Y manicure Entregamos Certificados con valor oficial Visados por el Ministerio de Educación Para postular a universidades Institutos superiores Y a la Policía Nacional de Chimbote Y también Para obtener tu brevete La matrícula es gratuita Y la mensualidad es de 25 nuevos soles Informes En Avenida Pardo 576 Primer piso Chimbote Inicio de clases 26 y 27 de mayo Gigantesca fiesta patronal 59 años de celebración De la Santísima Cruz 3 de mayo Y totalmente gratis Este sábado 4 de mayo Desde las 9 de la noche En el Girón Cahuíde Pueblo joven 1 de mayo Nuevo Chimbote Baila y bosa Con la Orquesta Internacional Gemba Orquesta Agrupación invitada Chicas Latinas Los esperamos Desde las 9 de la noche Con seguridad total Bueno queremos agradecer también a los amigos de Óptica Buena Visión Gracias Óptica Buena Visión A los amigos también de Luminex Las Ópticas de Mamá Así las Ópticas de Mamá Gracias Óptica Buena Visión Y Luminex Recuerden que están con grandes promociones En el mes de Mamá Visitenlo Visitenlo en la esquina de Espinar Con Villavicencio Ahí está Óptica Buena Visión Y en Villavicencio Cuarta Cuadra También está Óptica Luminex Recuerden que las dos salen con la garantía Lógicamente de Óptica Cornilene Más de 35 años Brindando garantía y calidad En cada uno de sus productos Que ofrece con la también Pues garantía de Member Sun Vamos con las siguientes imágenes Ahora sí Vamos con lo que fue el concierto El día de ayer Esperado por toda la juventud Y la gente de La Farándula Porque también estuvieron La gente de La Farándula De que nos estamos Te hablándote El concierto de Anuel y Karol G Sí Vamos a ver las imágenes Y lo que hablaron también Se entrevistó a los chicos de La Farándula También vamos a ver la nota Adelante con las imágenes Todos los bebecitos y bebecitas Se apuntaron para este concierto En el cual el flow salió a flote Todos los fanáticos del género urbano Se pusieron su mejor bling bling Y perrearon hasta la madrugada Que se hubo farándula Como cancha Primera salida después de tu segunda Primera salida después de mi segunda bebé Estoy emocionada No estoy perdiendo el tiempo No estoy perdiendo el tiempo Está muy bien ¿De verdad? ¿Tengo se vaciada con el papá de tu hija? ¿Todo bien? Hasta el día de hoy para depositar Si no ya se procede a una denuncia penal ¿Ya depositó? No ¿Te enteras que han dictado Una orden de captura Por incumplimiento De alimentos ¿Qué harías? Es que no se puede hacer nada He venido acá a divertirme Realmente Eso es un tema Te lo juro que es Es agobiante Es cansado Ahí está Ítalo Ahí está Ítalo De repente también Te empatas con él ¿Qué Ítalo? Si te encuentras con él Te puedes tomar un traje No, he venido con mis amigos Estoy tranquilo ¿No le molesta ningún comentario Que tú vas a hacer hacia Melisa? Yo si estoy bien Estoy bien con Melisa Yo a él no la conozco Si yo con Melisa estoy bien No voy a comentar nada ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro de tu relación? No voy a comentar nada ¿Todo está bien? ¿Plan de más adelante Casarse hijos ¿Algo o no? Tranquilos Pero es un tema que se conversa Sí, pero por ahora Todo bien Más también no A que lo cheques Estamos todos acá ¿Vamos a estar juntos? Sí, vamos a estar todos juntos ¿Estás confiando un bebecito? Un bebecito estoy buscando A ver, de repente Encuentre un bebecito Oye Ítalo Ítalo está solo ¿Quién? Ítalo ha venido solo Sí, porque Melisa Creo que está de viaje ¿No? ¿No sabías? Sí, sí, sí Pero no los voy a dejar nunca Siempre voy a estar con ustedes Gracias Tranquilísima Trabajando Pero adelante ¿Quién sabe? Sorprenditas por ahí Hasta Francesca Lasso se apuntó Ella es la mamá Del hijo de Nicola Porchela Y aseguró que todavía No conoce a Romina Lozano He visto algunas fotos de ella Pero no sé nada más ¿No has conversado con Nicola de ese tema? Un poquito Un poquito ¿Qué opinas de ese fin de la relación? ¿Te parece que el hecho? No sé Si cada uno está por su lado Está bien, ¿no? Siempre le voy a hacer lo mejor ¿Qué tal es el viaje a Europa? ¿Fue? ¿Concretaron cosas? ¿Dicieron cosas buenas? Estamos en proyectos Todavía ¿Ha venido? Sí, claro Le decía lo mejor Ella es muy amiga mía Exacto Campaña está mal dicha esa palabra Bueno La foto que se me filtraron Estuve en el baño con una chica Para no decirle a un paño Ya te expliqué ya que estaba Que estaba ayudando a vomitar Buena gente Yo soy buena gente Buena chon Buena chon, claro que sí He hablado con ella Hace poco hablé con ella Claro que sí Es mi ex esposa, ¿no? O sea Yo siempre le voy a hacer lo mejor a ella Y sí, sí he hablado con ella Sí he hablado con ella ¿Todo bien? Todo bien con ella, claro que sí El concierto estuvo full Karol G y Anuel Hicieron cantar y bailar A todos los asistentes Pero por ahí al final del show Habían quienes querían pasar piola ¿Y qué tal el año con tu bebecito Mario o no? Todo bien, gracias ¿Qué tal este nuevo oportunidad en el amor, no? Ni con Mario en otro lado ¿Estás tranquila? ¿Estás contenta? ¿Te sientes feliz? ¿Tú qué crees? Cuando tienes una sonrisa hermosa Imagino que debes estar muy feliz Sí, guapa Muy guapa Mi amigo Paulino ¿Qué opinas tú, Pablo? Mi amigo lindo, precioso Pero son los amigos Oye, ¿has visto a Alessandra Fuller Bailando con Cabrera ¿Qué tal señores? Ahí estaba la gente de la farándula En el concierto de Anuel y Karol G Oye, y a propósito de Anuel y Karol G Tenemos imágenes de lo que fue el concierto También, lógico Imágenes de lo que fue el concierto También la presentación de Anuel y Karol G Ahí está La semana que nos trae lógicamente La gente de producción Vamos a escucharlo Ahí está el conciertazo del día de ayer Vamos a verlo Aldanita subió en el concierto también El día de ayer Coriando los temas de Anuel y Karol G Tremenda presentación que dieron los muchachos O sea, miles y miles de jóvenes Que habrían ido después de diferentes lugares del país Esperado ese concierto Esperado Bueno, después también de lo que le había pasado A los chicos también, ¿no? A Anuel Sufrió un robo Pero menos mal, ¿no? Lo agarraron, creo, al delincuente, ¿no? Pero bueno Ahí ellos quedaron satisfechos del concierto Porque fue un éxito total Toda la fanaticada Gente de la parte norte, sur Ahí están coreando los temas de Anuel y Karol G ¡¿Qué? ¡Bien duro, bien duro! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo es mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me sentí Todo bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible Y contigo que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vengo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros Lo de nosotros es un secreto Pero nos vamos a esconder Ay, ay, ay ay Dale, 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 dale Dale, dale Ua, 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 ua Ua, ua Bebecita Ua, ua Ua Drive me easy Oito jable, oito 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 Vean a estar abuerto Bebecita Bebecita Un saludo a propósito para toda la gente De Bellamar Un saludo a la gente de Bellamar, la gente también de Nuevo Chimbote El 3 de octubre, la gente también de Las Brisas Que siempre están con nosotros Gracias por siempre la compañía Rosa Estamos llegando a la parte final, antes de presentar a la chica Divertirse de la semana Queremos dedicarles a mí que ya del día lunes Estamos con los regalos Desde ese lunes, los regalos que tenemos para toda la gente Prepárense a ganar, vales de consumo Prendas de vestir, diferentes premios Tenemos a mí invitados el día lunes aquí en el programa Así que no se lo pueden perder A las 5 de la tarde, como siempre aquí en Antena Televisión Buen fin de semana Nos reencontramos el día lunes La dejamos con la chica divertirse de la semana Aquí hay nuestra invitada, vamos a verla Ella es la guapa y encantadora Mayra Narváez La chica divertirse para esta semana Que ricos a trompeta Que ricos a trompeta ¡Suscríbete al canal! 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 A divertirse Un formato de HC Producciones Llegó gracias A la auspicio de Para ti mamá En tu día Ya no quiero sufrir El grupo de oro Que conquistó tu corazón Ya no quiero sufrir Grupo 5 Sí, Grupo 5 En el fiestón de mamá Grita déjate ver